Por que tanta mujer, por que amigo se metió en la mafia, por que pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de soja, por que esta vez le taja la imprensa. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su bello, por que todos lo ven diferente, se agarraron todos sus despresos, no más porque traiga la verdad, ya no ven con el signo de preso. No persigue el gobierno de mayo, pero él no deja de tragar a los ángeles, va a trabajar rato, y regresa con un final, él recibe en tres desde el mar, y las cumplea como de lugar. Porque el hilo ya se acostumbró, por eso no le tendrá, que lo mejor me se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por las de las de las. No se trata dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún paltero, no se permite vivir un error, siempre que haga brindando el pellejo, por las leyes o por el patrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!